Buscando una soga y no la encuentro, ¿dónde será que la puse? Buscando una soga y no la encuentro, ¿dónde será que la puse? Me estoy encabronando, ay Dios cuánto me acude Puñeta no la encontré, puñeta no la encontré Estoy encabronando y estoy encabronada No la encontré, puñeta, ¿qué voy a hacer ahora? La majaré con las petas, quizás como una puñeta